¡Hola Libra! Hoy es miércoles 3 de octubre de 2018 y antes que nada, muchísimas felicidades si eres de los libranos o libranas que cumplen años hoy. Ya sabes que te dejo tu enlace especial de cumpleaños abajo en la caja de descripción de este vídeo, como siempre. En cuanto a la predicción general, algunas personas oportunistas querrán aprovecharse de tu buen corazón y generosidad, así que ten cuidado con tu dinero y protege tus intereses. Sin embargo, en cuestiones del corazón, sigue tus inclinaciones y abre bien tu vida en estas nuevas posibilidades, pues ahora pueden suceder cambios trascendentales tanto en tu forma de relacionarte con los demás como para empezar algo diferente, como un empleo o una nueva afición o incluso si tienes algún viaje pendiente. No pierdas tus esperanzas porque el amor comenzará a sonreírte. Con una dosis de sentido común encontrarás una solución muy aceptable a cierta situación que pudo inquietarte en el pasado reciente. Eres un signo inteligente y estratega, pero solo cuando te lo propones. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si has tenido o te has estado sintiendo alterado o alterada o con cierta ansiedad últimamente, sería bueno que buscaras alguna solución alternativa, como puede serlo una afición, un grupo teatral o la compañía de una mascota doméstica, por ejemplo un perrito, un gatito o un pajarito, así que eso también te entretendría. Pero sobre todo, si puedes hacer algo diferente, que salgas de tu rutina, de tu zona de confort, sería fabuloso para ti. En el área del trabajo conseguirás atraer hacia ti la atención de tus jefes o superiores y estos podrán ayudarte muchísimo en tus intenciones de elevar tu posición laboral y asumir una nueva responsabilidad dentro de tu centro de trabajo, carrera, profesión o sea lo que sea lo que estés haciendo. En el área del dinero se abren caminos de fortuna y en este día tu palabra es más que nunca tu instrumento de batalla. Empleala bien y conseguirás derribar todos los obstáculos habidos y por haber. Además, tienes ante ti un excelente momento para resolver cualquier asunto legal que te dará dinero en poco tiempo. En el área del amor, tu intuición está ahora en un tono muy elevado debido a los movimientos astrales actuales y eso contribuye a exacerbar la situación emocional que puedas estar viviendo. Interiormente, guíate y escucha tu voz interior, la voz de tu corazón, que no te engaña cuando sabes prestarle atención y no descuidas tus sentimientos. ¡Ay, los sentimientos! Si ya tienes una pareja estable, no la descuides, no le descuides, que luego nos preguntamos por qué el amor se nos va y es que el amor lo hemos dejado irse. Si estás soltero o soltera, te sentirás halagado o halagada y con tu autoestima en alza debido al interés sentimental que provocas en los demás. Déjate querer, Libra, que el amor está en el aire. Nunca mejor para ti. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es asumir con entusiasmo las nuevas metas que te están proponiendo alcanzar y, por lo tanto, si estás en época de retos o cosas que quieras potenciar, hoy estarás genial. La situación negativa que tienes que evitar es actuar con desapego y frialdad con alguien a quien amas por tener otro tipo de prioridades, así que paciencia. También cuidado con estar viviendo constantemente en el futuro y de una forma inarmónica, algo que te haga estar con demasiadas expectativas, con el listón muy alto. Céntrate en el ahora, práctica meditación y céntrate en la respiración presente. En cuanto a las compatibilidades, tienes una afinidad fabulosa con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Sagitario, una conexión fantástica y sentido del humor. En segundo lugar, con Piscis, relax, tranquilidad y momentos muy místicos, muy espirituales. Y en tercer lugar, con el signo de Tauro, tienes la capacidad de entendimiento súper desarrollada. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Acuario, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo que quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti, para que tengas un extra de energía fabuloso. Así que escríbeme tu mayor deseo abajo en los comentarios. Además, te invito a que le des like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. ¿Lo vas a conseguir, Libra? No te quepa la menor duda. Hasta mañana. Disfruta de tu día.